Hay reunión Orden del día Comezón Dale, dale Entrada limitada Restringida Organizada Por pegadera Y escalafón Dale, dale ¡Ay, mamá! El techo son doce Van doce a Don Lorenzo El techo son doce Van doce a Don Lorenzo Baladares el cielo de la boca Restaurante con solo doce sillas Doce meses comiendo paso el año Y a las doce se vira la tortilla Eran doce valientes caballeros Que sentaba a sus meses rey Arturo Hoy son doce que invita a Don Lorenzo Son Micky Mike Y están jugando al duro Doce son No seas tan cabezón Doce son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde En callón Doce son No seas tan cabezón La llave Doce son Mami va a prenderte los motores Micky Es Baby Lores Solo se nota la que te voy a cantar De doce formas yo te voy a improvisar Va a descargar Vamos a vacilar Sé que te gusta porque soy original Deja el cuento Métete adentro Hagamos el amor a fuego lento Contento Así lo siento Y nos vamos a comer con Don Lorenzo Doce son No seas tan cabezón Doce son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde En callao Doce fueron los apóstoles Doce era la tribu de Israel Doce grados tiene la cepesta Doce años tu y un joven para hacer el bachillero Doce son No seas tan cabezón Doce son Llegó Cristian Bailando junto a ti siento el deseo Que te entregues es mi gran anhelo Ven no dudes más Que junto a ti estaré Más allá de las doce no te soltaré Doce son No seas tan cabezón Doce son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde En callao Doce son No seas tan cabezón La llave Doce son Ahí viene Riquinbili con el Cabo Pantera Riquinbili oyó una voce ¿Cómo? Y yo le llegué a creer Pues dicen que pa' comer Aquí invitaron a doce El delito a mi me troca A lo ilegal no me acerco Pero si a mi me dan carne puerco Puedo callarme la boca Póngame doce cerveza Y digan cantando un son ¿Quién inventó esta reunión? Para rajarle la cabeza Es muy rica la comida Y no quiero tiqui tiqui Quien no come en casa el mici No sabe lo que es la vida Doce son No seas tan cabezón Doce son ¡Patricio! ¡La llave! Hoy jamás sano Desde el meridiano doce Vengo buscando el amor Desde Suecia hasta Alemania Desde Italia a Camerún Y al noroeste de mis sombras Encontré mis esperanzas Doce siglos no me alcanzan Si tan solo tú me amaras No seas tan cabezón Doce son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde ¡Caño! Doce son No seas tan cabezón Doce son Miki Llegó Ale La llave Espérame a las doce Pa' que tu barrio goce Cuando bajo por Belén La gente me conoce Camino yo Como si fuera el papi Ricky Voy directo al Don Lorenzo La palabra del Miki Nunca voy solo Siempre voy con mi pandilla Pero hoy estoy berreado Hay problema con mi silla Miki Gente de zona Bueno caballero Adiós Bueno, que pase Decía lo que yo quiera El techo son doce La llave Cuando sea Don Lorenzo La llave Oye Miki Ya hay trece Tócate a sede La llave Tira, tira, tira Buenas tardes compañero Este es el cinto ¡Ay! ¿Quién es el administrador Y o gerente de este lugar? Yo El tal Miki ¡Cookie, coqui! Bueno Yo soy el titular Ah, es usted Prepárese Cepillo y pasta Que me parece Que se va conmigo ¡Ya! Incremento de sillas En la paladar ¡Alabado! Y o Exceso de productos alimenticios De durosa procedencia ¡Candela! Ah, pero Si están consumiendo Animales vivos aquí ¡Compañero! Déjeme explicarle No, no, no me explique Que usted sabe Que quien les habla No se puede alterar ¡Claro compadre! ¡Cójalos suaves! ¡Y me detiro! Digo Si no hay dudas ¡Van 12 a Don Lorenzo! 12 eran las tablas de la ley romana ¡Hey! 12 más 1 te vas a perder tú 12 en la chara de una mujer muy mala ¡Hey! ¡Hey! El libro 12 es el segundo De los reyes del antiguo testamento Llegaste a Cuba Empezó el invento El momento de hacer recuentos ¡Son! ¡Miggy Mike! 12 son No seas tan cabezón 12 son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde ¡Caño! 12 son No seas tan cabezón 12 son 12 son No seas tan cabezón 12 son No encienda candela Te quema Y el perro te muerde ¡Caño! 12 son No seas tan cabezón 12 son ¡Mándose a Don Lorenzo!